M1 Carabine es alemana calibre 22 LR en su modelo de entrenamiento 3 centímetros de madera es 2 centímetros de madera y por si acaso traes un hueso no creo que pase 5 centímetros pero vamos a ver la munición usada es Remington Golden Violet de 185 joules aproximadamente 360 metros por segundo si no me equivoco la prueba es a 11 metros ahí está allá, por allá ya vamos a comenzar el tiro fue acá acá casi pasa ahí es bien rajado son 3 centímetros no lo pasó a ver y acá nada ni golpe nada nada ya 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal!